Comprando votos. Con el sistema de voto electrónico de la empresa MSA, también conocido como Boleta Única Electrónica o simplemente Vot.ar. Un puntero político del partido Malo tiene un celular con receptor de radio, bastante común hoy en día, y una aplicación que permite averiguar fácilmente si alguien votó por su partido o no. ¿Cómo funciona esta aplicación? Es muy simple. El puntero, bien temprano a la mañana, se dirige a votar. Se le entrega una boleta única electrónica, la coloca en la máquina de votación y elige solo a los candidatos del partido Malo. Una vez que ha impreso el resultado en la boleta, la acerca a sus ropas. Entre ellas, tiene escondido el celular con la aplicación en modo de programación. La aplicación lee el contenido del chip RFID que se encuentra en la boleta, en donde están grabados los datos del voto emitido, esto es, un voto por los candidatos del partido Malo, en cada categoría a elegir. Esto es posible porque, según declaran los propios directivos de la empresa MSA, los datos grabados en el chip RFID no están encriptados de ninguna forma. Ahora, la aplicación del celular ha aprendido cómo es un voto por el partido Malo. El puntero se acerca a un votante y le propone comprar su voto. ¿Cómo es eso? Muy simple. Solo tienes que llevar este celular en un bolsillo y cuando termines de votar, acercas la boleta, sin plegar, durante unos segundos. Me traes de vuelta el celular y cuando yo vea que has cumplido, te pago. El votante acepta el trato y guarda el celular en uno de sus bolsillos. Luego, se dirige a la mesa de votación, muestra su DNI a la presidente y ésta le entrega una boleta única electrónica. Ya frente a la máquina de votación, introduce la boleta, selecciona solo a los candidatos del partido Malo y confirma su elección. Al retirar la boleta y antes de doblarla, la acerca un par de segundos a su bolsillo, simulando leer lo que la máquina ha impreso en ella. Por supuesto, nadie nota esta maniobra. Si hasta la presidente está tan contenta con el sistema que exclama, ¡qué sistema transparente! El votante devuelve el celular al puntero. La aplicación, en él, ha leído su voto y lo ha comparado con el cargado inicialmente, para verificar que efectivamente ha cumplido su parte del trato. Entonces, el puntero del partido Malo puede estar seguro de que ha sumado un voto y le entrega el dinero convenido, porque será un partido Malo, pero negocios son negocios. Y así termina esta historia. Quizás haya sucedido alguna vez en alguna provincia argentina, o quizás suceda en el futuro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.